Amigos, estas son las ofertas del Seat Town Supermarket de la Westfield Avenue para esta semana. Arroz canilla de 20 libras, $7.99. Arroz rico, grano corto, $9.99. Aceite mazola de 2 galones y medio, $17.99. Café supremo, $4.05. Azúcar domino de 5 libras, $2.05. Perniles, $0.99. Chuleta, corte de centro, $1.99 la libra. Combinación, $1.79 la libra. Huevos jumbo, $3.00 por $3.00. Habichuelas boyas, rosadas, $0.59. Y ya lo saben, visítenos en el 1.65 de la Westfield Avenue o llámenos en el 860-247-4411. Entregas a domicilio gratis.